¿Qué tal queridos amigos? Nos da gusto saludarles nuevamente el Pastor Esteban Quillono con ustedes. Alrededor de la oración podemos platicar sobre la importancia y propósito de la misma. Hoy hablaremos de la importancia que tiene usar la oración para relacionarnos con Dios como a nuestro Padre Celestial. Imagínate que tú en tu gran necesidad le pides a un hombre muy rico que te dé dinero. El hombre rico sin duda alguna se reirá de ti porque no te conoce. Pero imagínate que tú eres el hijo o la hija de este hombre rico. Cuando tú necesites algo y le pidas, él te dará pronto lo que tú necesites. Así es importante usar la oración porque la oración nos conecta con nuestro Padre Celestial y nos hace una gran familia. Hoy hablaremos de esto con nuestro invitado. Bienvenido al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Una relación es importante con Dios. Si confiamos en Él como nuestro Padre Celestial, Él nos dará todas las cosas como Él lo ha prometido. Imagínate que vas en tu carro y quieres pasar un puente. ¿Cómo sabes que habrás de cruzar ese puente? Tú confías en la integridad de ese puente. Así de la misma manera, cuando tú confías en la integridad del carácter de tu Padre Celestial, que Él lo que promete cumple, entonces tú podrás ver la maravilla de tus oraciones contestadas. Hoy hablaremos de esto y mucho más sobre la oración con nuestro invitado especial. Pastor Josney Rodríguez, bienvenido al programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Pastor Quillono. Es un privilegio estar aquí con todos los que siguen este programa de manera continua y que he escuchado testimonios de la forma como Dios está obrando, respondiendo oraciones. Así que gracias por la invitación. Gloria a Dios. Pastor, cuéntenos acerca de usted para que nuestro querido público se familiarice. Bueno, yo soy hijo de misioneros. Mi padre fue un maestro, mi mamá una maestra, que llegaron a una zona indígena, establecieron las primeras escuelas en esa zona indígena, en la parte de Venezuela. Fueron las primeras escuelas en ese lugar. La única casa de estructura de cemento era nuestra casa. Las otras casas eran simplemente casas indígenas. Y allí fueron los primeros años de mi vida. Mi padre después se convirtió en pastor. Y bueno, un día Dios me llamó y ahora soy un pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Que estoy sirviendo a Dios en diferentes lugares, en diferentes partes. Pastor, durante su ministerio, durante su vida personal, familiar, ¿usted ha visto el poder de la oración actuando a su favor? Cuéntenos, ¿qué ha llegado a representar la oración para usted? Cuando tú me hablas de la oración, para mí representa todo. No puedo pensar en mi vida hasta ahora sin el poder de la oración. Yo creo que todos nosotros enfrentamos problemas y dificultades. Nosotros enfrentamos luchas. Buenos y malos. Buenas y malas, pero especialmente cuando usted está sirviendo a Dios y tiene responsabilidades de cientos, de miles de personas bajo su cargo. Pareciera que el enemigo ataca con todas sus fuerzas. Sí. Y es imposible avanzar entonces sin orar. Para mí la oración ha llegado a representar el gran secreto para poder obtener las victorias que Dios quiere. Pastor, la oración es poderosa. Definitivamente. ¿Por qué oramos tan poco? Bueno, yo creo que la razón por la cual oramos muy poco es que pensamos que la oración es solo una simple formalidad. Yo pienso que la mayoría de nosotros, de alguna forma, el contexto en que estamos ha sido enseñado a aprenderse cosas de memoria. Y cuando tú la dices y la repites, quizás no la sientes. Pero la realidad es que la oración está basada en el concepto que tú dijiste al principio del programa, en confianza y en una relación de confianza. Así que la oración no tiene que ser vista como algo rutinario, algo formal, como algo preparado, algo aprendido, sino algo de confianza, de una relación con Dios. Y las personas no han entendido cómo tener esa relación con Dios. Pastor, la oración en su vida ha sido usada poderosamente en una relación personal con Dios. ¿Cómo ha cultivado esa relación y usado la oración para...? ¿Puede contarnos alguna anécdota, alguna historia que ilustre su relación con Dios, su intimidad con Dios y cómo Dios le ha contestado? Bueno, podría contar varias historias. Pero esta semana, por ejemplo, la semana pasada, hay momentos cuando tú necesitas de Dios. Me levanté a las dos de la mañana, no podía seguir durmiendo. Así que comencé a orar, comencé a aclamar al Señor. Salí de mi cuarto, comencé a caminar por el campus, viendo esa luna tan hermosa. Porque estas noches la luna ha estado preciosa. Mientras que miraba la luna, hablaba con mi Dios, recordaba nuestra experiencia. Y le decía, Señor, Tú me has llevado aquí, Tú has hecho esto, Tú has... ¿Qué quieres? ¿Cuál es la solución? Esa es la forma como yo me relaciono con el Señor. Y no hay nada mejor que en la madrugada. Amén. Gracias. Con razón la promesa, ¿verdad? De madrugada me buscaréis, de madrugada me invocaréis. Queremos invitar a todos nuestros amigos para que nos acompañen a escribirnos sus peticiones de oración al WhatsApp 826-114-1555. Escríbanos para que nosotros en el programa podamos orar por sus peticiones o exponer públicamente sus agradecimientos, sus alabanzas a Dios, de tal manera que Dios sea glorificado en todos los televidentes y espectadores de este programa. Y entonces, Pastor, continuando con la charla, la oración ha llegado a ser como el aliento de su vida. Es un aliento. Es un aliento. Y no solamente un aliento para mi vida, sino una bendición para aquellos que quizás buscan y dicen, Pastor, quiero que ore por mí. Esta semana pasada, esta semana pasada, estábamos orando, estaba orando por un amigo que de Venezuela fue a Chile. Allá en Chile no tenía las mismas facilidades que en Venezuela. En Venezuela tenía sus recursos, su dinero, etc. Ahora en Chile no puede decir, bueno, voy a llevar a mi hijo ahora que está enfermo a una clínica. Así que está en un hospital. El hijo lo operaron. Salió de la operación y le dijeron, bueno, está bien. Esperamos que todo haya salido bien. Tenía una peritonitis. Así que dijo, si no, tenemos que operarlo nuevamente. Y sucede que pasó una semana y el niño seguía mal. Así que él estaba desesperado. Antes el dinero podía solucionar un problema y decir, voy a la clínica. Ahora tiene que depender en un hospital, en un país extraño y orar por su hijo. Y me decía, siento temor por mi hijo, Josney. ¿Por qué siento temor? No tengo tranquilidad. ¿Será que voy a perder a mi hijo? Y recuerdo que con nuestro pastor y amigo Saledón nos pusimos a orar. Oramos por teléfono. La oración tiene tanto poder que había miles de kilómetros de distancia. Oramos porque había que operarlo otra vez. Y ahora oramos. En el estudio que habían hecho dijeron, parece que nuevamente tiene allí una infección. Hay más de cinco centímetros de grande lo que tiene allí. Oramos por él. Al otro día lo operaron. Y ¿sabes qué? Para gloria y honra de Dios lo abrieron. Y cuando lo abrieron no encontraron nada. Amén. Y entonces el médico dice, bueno, el cuerpo lo absorbió. De un día a otro el cuerpo lo absorbió. Después de estar más de una semana. Nosotros creemos que Dios hizo un milagro para la gloria de su nombre. Así que la oración tiene poder. Queridos amigos, la oración tiene poder. Usted puede confiar en Dios. Pastor, amigos, la oración se basa en la confianza del carácter de Dios. Yo puedo ver al menos tres características del carácter de Dios que me dan confianza cuando yo oro. En primer lugar, la Biblia dice que si Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Romanos 8.32 Eso quiere decir que Dios ha expresado claramente que él está dispuesto a darnos todo. Ya nos lo dio todo en su hijo. En segundo lugar, Dios no es hombre para que se arrepienta. Así es. Las cosas que Dios promete las cumple fielmente. Así es. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, el único capaz de cumplir completamente sus promesas es el Omnipotente. Es decir, Dios mismo tiene el poder para hacerlo, quiere hacerlo porque nos ama y ha prometido hacerlo. Está garantizado. Pero, ¿por qué a veces no encontramos respuesta a nuestras oraciones? Una muy buena pregunta. Extraordinaria pregunta. Yo me voy al segundo punto, donde tú dices que el Señor promete, porque Él es el único que puede prometer y cumplir. Absolutamente. Pero, ¿cuál es el problema que hay en nosotros? ¿Por qué tenemos temores? ¿O por qué no encontramos respuesta? Hay un texto clave en el libro de Juan, capítulo 15, el versículo 17. Perdón, el versículo 7, que dice, Si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no tenemos contacto también con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que orar, pero también escuchar. Escuchar qué Dios tiene para nosotros. Me gusta cuando la Biblia dice, Y tomé las palabras de tu boca y las puse en mi corazón. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón, podemos ver respuesta a nuestras oraciones, tener confianza, tener esa relación. ¿Por qué? Porque no es simplemente acercarnos a Dios y aquí vinimos a presentarnos como si estuviéramos en una ventanilla. Esta es nuestra solicitud y ya. Y nos vamos. No, es escucharlo, es deleitarnos en escuchar su voluntad para nuestra vida, en el propósito que Él tiene para desarrollarnos, para cumplir ese plan que tiene con nosotros. Porque cada circunstancia que enfrentamos es un parte del plan de Dios para llevarnos a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. A permanecer en Él. A permanecer en Él. A llegar a transformar nuestra vida como Él quiere que seamos transformados. Porque Él tiene un propósito grande con nosotros. Así que el gran secreto de una oración es que esté afirmada en la palabra de Dios. Amén. Queridos amigos, ¿por qué no pedir a Dios? Escríbanos sus peticiones de oración al WhatsApp 826-114-1555. En estos momentos acércate y escribe, envíanos tu mensaje. Danos testimonio de la gloria de Dios cuando Dios ha contestado tu oración. No te quedes callado, comparte con todos la gloria de Dios brillando en tu vida a través de la oración de fe. Y eso es exactamente, Pastor. Está basada en la palabra de Dios que no puede ser quebrantada. Que no puede ser quebrantada. Y además dice la Escritura, tú dijiste algo muy importante, mi querido amigo Pastor. Dice la oración de fe. ¿De dónde surge la fe? La Escritura lo dice. La fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Así que cuando nosotros, por la gracia de Dios, leemos la Escritura, crece la fe. Y nosotros decimos, pero tú lo prometiste, Señor. Yo tomo esa palabra. Eso es fantástico. ¿Saben una cosa, queridos amigos? Hay un gran obstáculo en el ser humano para que las oraciones sean contestadas. Dice que Dios no ha engrosado su oído para no oír. Dios no ha endurecido su corazón para no contestar nuestras oraciones. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres. A fin de que no podemos presentarnos a Él y escuchar sus respuestas por nuestras iniquidades. Eso lo dice Isaías 59, 1 y 2. Así es importante que usemos la oración para confesar nuestros pecados, limpiarnos por la sangre preciosa de su Hijo amado Jesús, de toda maldad y establecer una relación de hijos a Padre. Una relación hermosa a través de la oración. Ese es el propósito principal de la oración. Queridos amigos, no olviden usar la oración para este propósito. Pastor, usted debe tener muchas anécdotas de la oración. Cuéntenos alguna otra anécdota donde Dios haya manifestado su gracia. No siempre en cosas sobrenaturales. A veces sí, a veces no. Pero Dios siempre contesta la oración, ¿no es verdad? A sus hijos siempre les contestará. Si nosotros pedimos un pan a nuestros padres y nos lo da, ¿cómo no nos va a dar Dios las cosas que nosotros necesitamos? ¿Verdad? Yo quiero compartir con ustedes y con la audiencia una de las experiencias más hermosas que tuve en la oración. Porque no solo me impactó a mí, sino impactó a muchas personas. Habíamos preparado un gran evento. En el evento iban a estar más de 25,000 personas. 25,000 personas que iban a estar reunidas en un gran estadio. Era el primero y único gran evento que se había tenido de la iglesia. El pastor Leito me había dicho, Josney, ese evento no queremos que la tengamos allí, porque era un evento de la división, porque no hay techo. Y si llueve, ¿qué va a pasar? Imagínense. Uno como líder es responsable. Y dice, pastor, hemos intentado diferentes lugares, hemos intentado diferentes partes, pero no hemos podido, señor, pastor, no hemos podido, pastor, encontrar el lugar. Así que es el único que tenemos. Confiemos en Dios. Pero, ¿qué pasó? La noche anterior, el pastor Leito iba en el carro, el pastor Ted Wilson iba en el carro, y el pastor Leito me mira y me dice, Josney, está lloviendo. Estaba lloviendo a cántaros, pastor. La camioneta, corrí el agua por el vidrio, y yo veía el vidrio y decía, señor, son las 10 de la noche. Cuando miraba mi teléfono, decía, 80% de posibilidad de que llueva. Estaba preocupado. Todo el evento se iba a dañar. Así que yo los dejé a ellos en el hotel y regresé al estadio. Cuando llego al estadio, como las 11 y media de la noche, está cayendo lluvia, está cayendo lluvia. Y hay algunas personas preparando los últimos detalles. Los invito a todos. Y estoy, mientras tanto, caminando en el estadio. Digo, señor, si un hombre oró para que se detuviera el sol y pudieran ganar una batalla. Nosotros estamos aquí es por tu voluntad. Señor, nos arrodillamos, nos postramos, nos tomamos de la mano y dijimos, señor, por favor, danos un buen día. No te estoy pidiendo un día de sol porque no había techo, así que también los hermanos iban a carbonizar las visitas con el sol. Tampoco, por favor, tampoco lluvia, señor. Oramos y pedimos eso al señor. Al otro día, mi querido amigo, para la gloria de Dios, al otro día, Dios nos dio el mejor día. Puso una nube durante todo el día. Fue fantástico. Y a las cuatro de la tarde terminamos el programa. A las cinco comenzaron a caer las gotas de lluvia. A las... En la noche comenzó un gran temporal tan fuerte que el domingo, el lunes, hubo una inundación en la ciudad. ¡Wow! Dios es gracioso, maravilloso. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Es su nombre. Queridos amigos, Fernando Neira García, manda saludos al pastor. Mucho gusto, Fernando. Dios te bendiga. Y sigue en contacto con nosotros. Saludos para María Baullosa. Saludos, María. Rosa Vargas. Manda saludos al programa y da las gracias por él desde Colombia. Un saludo a los hermanos colombianos por allá. Y saludos a Rosa Vargas. Sigue con nosotros, Rosa. Iliana Moreno pide oración por su mamá, Florencia Gallegos. Tiene 66 años y tiene diabetes. Está teniendo problemas con su familia por ir a la iglesia adventista. Sigue fiel a Dios y mantente fiel a su palabra. Y Dios obrará la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Orar por la salud y trabajo del Señor servando flores. Estaremos orando por el Señor servando flores. Claro que sí. Pastor, ¿tiene algunos otros? Por supuesto. Aquí dice orar por la salud de la señora Georgina. Vamos a orar por Georgina. Dios te bendiga. Estaremos orando por Arturo también, su esposa, Gaby Escamilla y por sus dos hijitos, Daniel y Diego. Dios los bendiga grandemente. La oración por la familia es clave, importante. Y solamente Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Así que por Daniel, por Diego, por Arturo, estaremos orando. También Víctor pide orar por su hermano Luis Enrique. Y dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Muy importante. Dar gracias a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Yosani López pide que oren porque le vaya bien en sus estudios. Estamos comenzando. Tiene algunos problemas con el sábado. Yosani, Dios te bendiga. Vamos a orar para que el Señor te dé la victoria ante esta situación que enfrenta. El Señor te va a usar como instrumento para mostrar que los que son fieles a Él, Dios no los abandona. Amén. Así es. Oración por la familia de Tommy Barriga. Orar por la señora Eunice Campos White. De Houston. También tenemos pedido de oración, mi pastor. Claro que sí. Saludos a ellos. Así que Dios le bendiga. No tiene, no tenemos limitado el espacio para orar por ningún territorio en el mundo entero. Y hoy la oración tendrá poder para llegar a todos los lugares bendiciéndonos. Pues vamos a orar, pastor. Claro que sí. Quiero empezar, yo termino. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor y Padre, santificado, glorificado sea tu nombre. Amén. Gracias, oh Dios, porque tú estás con nosotros en este programa. Y hoy será una gran bendición para todos los que han pedido sus oraciones y aquellos que no lo han hecho, pero que están rogando, están clamando para que tú te manifiestes en su vida. Por favor, Señor, permite que su relación contigo crezca, que haya confianza y que de manera especial tú respondas a estas plegarias. Conforme a tu palabra, Señor, que dice que todo lo que pidiéramos creyendo, lo recibiremos. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre, que estás en los cielos. Cuán dulce es pronunciar tu nombre y decirte, Padre, y aquí estamos, Señor, necesitados de ti, colocando estas oraciones que se han hecho públicas, para que tu nombre sea públicamente honrado y glorificado, porque tú contestas las oraciones de tus hijos. Amén. Amén. Porque tú nos diste el más precioso tesoro del cielo, que es Cristo. ¿Cómo no nos darás todo lo demás junto con Él? Amén. Por eso confiamos en ti, Señor. Manifiesta tu gloria en cada petición, en cada agradecimiento, en cada saludo, en cada familia que nos ven desde sus hogares o de algún otro lugar. Bendito Dios, manifiesta tu gloria en toda la tierra. Amén. Hay peticiones que no han sido externadas. Ponemos en tus manos las más profundas necesidades de aquellos que nos escuchan. Amén. Señor, magnifica tu nombre. Amén. Haz conocer tu gloria alrededor del mundo. Amén. En los que confían en ti, Señor, glorifícate. Gracias por escucharnos. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Agradecemos muchísimo su presencia y haber compartido sus testimonios. Gracias por la invitación, mi querido amigo y pastor. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar con nosotros una vez más. Saben una cosa, el propósito principal de la oración es mantener una unidad íntima con Dios. Parecernos cada día más a Dios. Y aunque truene, relampaguee, haya crisis y parece que el mundo se desploma, mantente fiel a Dios en oración. Confirme en tu corazón la fe en sus promesas. Él, Él enderezará tus veredas. Yo me despido con la bendición que solo Dios sabe dar. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creé también en mí. Que Dios les bendiga. Gracias. Cuéntame. Gracias por ver el video.